Bueno, ¿cómo les va? En sí, estoy muy contento de estar con todos ustedes acá y contarles un poco la experiencia que desde el 2007 estoy desarrollando. ¿Alguna vez ustedes escucharon el concepto de personas en contexto de encierro? ¿Alguna vez? Seguramente hablaron de una penitenciaría, se sintieron de un penal, del penal de Villurquiza acá en Tucumán, pero es muy probable que cuando empezamos a indagar por esos temas, por ahí nos dé algún escalofrío porque de alguna manera no estamos entendiendo y obviamente lo que no entendemos y lo que no conocemos nos da temor. En el año 2007 fui invitado al penal de Villurquiza por la Dirección General de Institutos Penales a sumarme a un proyecto que ellos estaban intentando montar. Yo quiero decirle que los privados de la libertad, los internos de un penal, los presos, los reclusos, como algunas personas también los definen, están en el penal, propiamente dicho, de Villurquiza, contenidos desde distintos lugares. Hay una contención de tipo psicológica que está a cargo de un grupo importante de psicólogos que tratan todos los temas que tienen que ver con la angustia, que tiene que ver con todo lo que le pasa a los chicos porque el encierro es una situación bastante complicada para el ser humano, no sólo para el que se ha equivocado, no sólo para el que ha cometido un delito, sino también para cualquiera de nosotros. Nos encierran e inmediatamente nuestra cabeza comienza a funcionar de otra manera. Como les decía, en Villurquiza hay todo un grupo de profesionales que se encargan de contenerlos desde la psicología. Luego hay otro grupo de docentes que se encuentran conteniendo a estas personas desde el saber, ayudándolos a completar su primaria, su secundaria. Algunos ya están estudiando carreras terciarias o universitarias. Otra pata de la contención en el penal tiene que ver con los talleres de trabajo o de oficios, como puede ser carpintería, herrería, panadería. Todos se trata de contenerlos y de tener esa mente ocupada para que puedan, de alguna manera, en ese estado de encierro, y quizás ese encierro va a ser muy largo, puedan sobrellevar esta situación. Desde el 2007, en el penal, y repito, por una idea de la dirección, se intentó crear un área de contención nueva, que es a partir del ejercicio del arte. Y así se montaron varios talleres, un taller literario, un taller de guitarra y bombo, un taller de plástica, un taller de teatro, esto en diferentes unidades. Y cuando se me convoca a mí para ser el director de otro proyecto, es que fue muy curioso porque la verdad que el director me hablaba y me hablaba, pero no podía redondear la idea hasta que parece que se animó. Y me dice, Gerardo, yo en sí quiero decirte que amo la música coral, que cada vez que canto un coro yo estoy presente y mi sueño es que mis muchachos, así se dirigía el doctor Ernesto Salas López, yo quiero acá que mis muchachos canten y quiero que vos los formés en un coro, en un coro hermoso y que canten hermosas canciones. Ya he entrevistado a dos músicos y los dos músicos se aterraron de miedo, me dijeron que no y se fueron. Yo veía a Ernesto que hablaba con tanto apasionamiento, con tanto amor en esos ojos y a su vez con tanto delirio porque un coro de presos como que no sonaba por ahí, como que no nos imaginamos. Y de este lado del escritorio me encontraba yo otro apasionado y delirante que inmediatamente le dije a Ernesto no te hagas problema acá, está quien te va a solucionar y quien va a ser el director de este proyecto. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos desde la planificación. Esto fue a finales de 2006 y el 20 de marzo del 2007 a las 4 de la tarde me encontraba paradito paradito con mi mollal y mi teclado golpeando la gran puerta que separa la ciudad de San Miguel de Tucumán del penal de Villurquiza. Se abrió una ventanita que tiene el portón le digo soy Gerardo Calderón me dice el guardia cárcel ah, usted es el nuevo profesor de música sí, así es. Se abrieron las puertas se cerraron me hicieron la requisa correspondiente y a partir de allí tuve que caminar aproximadamente unos 60 metros hasta la capilla en donde me iban a esperar los internos que se habían inscripto para este taller. y a medida que me iba internando en el penal los guardia cárceles abrían las gigantescas rejas y las cerraban atrás mío y yo sentía el ruido de esas rejas que se cerraban atrás y yo me iba internalizando en un mundo del cual no sabía nada y el temor también empezó a nacer en mí. pero ese temor que fue creciendo a medida que se abrían y se cerraban las rejas y el sonido era muchísimo más ensordecedor terminó ese temor terminó desapareció cuando llegué a la capilla y me encontré con 12 internos que se habían anotado para empezar el taller de canto coral. Esos 12 internos fueron los que después se transformaron en mis 12 alumnos y los que más tarde se transformaron en mis 12 cantantes los que compusieron mi primer grupo coral de voces masculinas hablamos les dije mi nombre me presenté charlamos opinando pidiéndole la opinión y preguntándoles de qué música escuchaban qué cantaban me decían que les gustaba mucho el folclore otros me decían el rock nacional otros me decían el tango entonces digo yo bueno está bastante bien porque eran ritmos musicales que por ahí un director de coro está acostumbrado a dirigir me decían una barchata y me mataban por suerte no fue no pasó esto entonces empezamos a trabajar a dónde está el el punto milagroso que cuando uno siente una melodía esa melodía entra entra directamente por nuestros oídos no podemos cerrar los oídos la melodía entra y entra directamente al alma y esa melodía nos va a decir algo nos va a poner triste nos va a poner eufórico algo esa melodía nos va a decir pero recobra muchísimo más fuerza cuando esa melodía está acompañada de un texto melodía y texto igual a canción entonces lo que se me ocurrió es elegir un repertorio con canciones donde el texto pudiera ser un texto de esperanzador un texto de optimismo que lo lleve en algún momento a la reflexión entonces empecé a buscar canciones y me encuentro con un montón de autores argentinos y de poetas argentinos no todos son autores de la letra y música hay muchos poetas importantes que le han dado a las canciones letras de un peso esperanzador y positivo importante lo tenemos a esta frase de una de las canciones de Alejandro Lerner porque mañana puede llegar a ser un día nuevo bajo el sol tengo la posibilidad de volver a empezar o como el poeta Guirivaldi que en sus coplas para la libertad nos dicen tengo mis raíces presas pero estoy seguro que mis llamas pueden llegar a florecer entonces este tipo de texto acompañado con una bella melodía empezó a llevar a los chicos a reflexionar con respecto a su vida que hice porque estoy acá que voy a hacer una vez que me encuentre con la libertad y es eso lo que comenzó a transformarse en una herramienta de reflexión para los internos y también de contención y lo que esperamos que también sea una herramienta de inclusión antes de seguir hablando vamos a ver un corto video y les voy a presentar a los integrantes de este proyecto algunos de estos integrantes y quiero que vean en cada una de estas fotos el rostro de ellos y lo que le produce a ellos el ejercer un tipo de expresión artística que en este caso es el canto coral como un pájaro libre de libre vuelo como un pájaro libre así así te quiero nueve meses te tuve creciendo dentro y aún sigues creciendo y descubriendo descubriendo aprendiendo a ser un hombre no hay nada de la vida que no te asombre como un pájaro libre de libre vuelo como un pájaro libre así te quiero cada cada minuto tuyo lo vivo y muero cuando no estás mi hijo como te espero es el miedo un gusano me roo y come apenas abro un diario busco tu nombre como un pájaro libre de libre vuelo como un pájaro libre así te quiero muero todos los días pero te digo no hay que andar tras la vida como un mendigo el mundo está en ti mismo debes cambiarlo cada vez el camino es menos largo como un pájaro libre de libre vuelo como un pájaro libre así te quiero los doce discípulos que empezaron a cantar en este proyecto se transformaron en veinte luego en veinticinco y de dieciocho a veinticinco todos los años son el número de internos que tengo en el proyecto Urquiza Coral ya 65 internos pasaron por este proyecto y se encuentran en este momento en libertad solo uno el mes pasado ingresó nuevamente por haber cometido haber reincidido en la delincuencia de los otros 64 no sabemos demasiado no sabemos si han entrado en otros penales o se encuentran actualmente en libertad quiero decirles que a muchos me los encuentro por la calle y nos abrazamos y ellos me agradecen y recuerdan anécdotas vividas en los ensayos o en algún las sensaciones vividas en algunos de los conciertos y yo me pongo muy feliz porque me cuentan que ya están trabajando o se han casado son padres o han podido reconstituir su estructura familiar que se había roto en esta situación de encierro de ellos entonces creo que cuando me encuentro con estas experiencias ya fuera del penal creo que el proyecto comienza a tener forma y el trabajo podemos decir que no es en vano cuando me pregunta algún periodista me pregunta alguna persona que sabe sobre este proyecto por qué he decidido dirigir un coro de esta característica yo le contesto porque creo que en el proyecto y creo que este proyecto no ve al delincuente ve a la persona que está atrás de ese delito que cometió y de alguna manera trata de sostenerlo trata de llevarlo a un proceso que lo haga entender que el camino que estaba transitando estaba equivocado y que tiene la posibilidad y tiene la oportunidad y nosotros como sociedad tenemos que dar esa oportunidad una, dos las que sean necesarias pero las personas que se equivocan en la vida tienen de alguna manera entender que pueden regresar tomar otro camino y que los llevará a un lugar de absoluta felicidad ahora vamos a ver como para finalizar a los chicos cantando en vivo los organizadores de TED me pidieron que los trajera no hubo posibilidad de traerlos en vivo pero nos vamos a imaginar que están acá porque el video se filmó en un concierto hecho exactamente hace dos años acá en el centro cultural y yo lo que quiero invitarles mientras si mientras estén cantando ustedes sienten algún algo en su alma algo que los mueva algo que los sensibilice les pido que como que hagamos de cuenta que ellos están presentes y que podamos romper en un fuerte aplauso porque ese aplauso nos va a indicar cosas muy importantes el aplauso le estará diciendo a cada uno de ellos te aplaudo porque te entiendo o comienzo a entenderte te aplaudo porque quiero ayudarte de alguna manera te aplaudo porque cuando hayas terminado la condena por la cual por el delito que cometiste y tu juez te declare la libertad y en el penal se abran todas las rejas para llevarte a la vida que cada uno de nosotros tenemos ese día yo también como la justicia te habré perdonado veamos el video Urquiza Coral y Chaya para la Soledad de 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 la Soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!